Porque pues nuestros adversarios no quieren que hagamos nada, o que todo nos salga mal, para que la gente se nos voltee. Están ofendidos, y un pequeño burgués, un burgués ofendido es como un fascista. Todavía no tomábamos posición, ya andábamos pronosticando de que si iba a ir el peso, el dólar a 35 pesos. Miente, miente. Y terminó la semana en 20. Pero miren el economista Loret de Mola, precisamente cuando habló del aeropuerto. Porque todos estaban metidos por sus empresas, entonces como dijimos, va a una consulta y no al aeropuerto de Texcoco, fue lo que decidió la gente. Se pusieron enojadísimos desde entonces, porque pensamos distintos, somos diferentes. Ay sí, lo que tú digas, Altagracia. Pero hay un Twitter, a ver si lo tienen. De sí, sí, tomen nota. Hoy 17 de junio de 2018. El dólar está a 22 pesos. En diciembre que López Obrador entre a la presidencia, va a estar en 25. Y muy probablemente para el 2021 estará a 35. Yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos. No compro dólares. No compro dólares. Compro departamentos. Pero hay otro de Chumel. También otro doctor en economía. Es que no hay que perder el sentido del humor, porque si no. Chumel dice, a comprar dólares. Dos palabras. Compren dólares. ¿Cómo le van a hacer ahora? ¿Los van a demandar? ¿Quiénes les hicieron caso? ¿Cuánto perdían? ¿Convocarlos a especular? ¿Y pierden? ¡Qué vergüenza! ¡Qué descarga! ¡Qué falta de pudor!